Toyota llama a reparar 2.900.000 vehículos por un riesgo en sus cinturones de seguridad que pueden cortarse por una pieza metálica del asiento. El líder automovilístico mundial anunció que la llamada concierne a los todoterrenos urbanos RAV4 y Vanguard. En el primer caso afecta a los fabricados entre julio de 2005 y agosto de 2014. En el segundo a los que se montaron entre octubre de 2005 y enero de 2016. Hay un total de 1.300.000 vehículos afectados en Estados Unidos, 600.000 en Europa, 400.000 en China y 170.000 en Japón. La compañía revela que se han constatado dos casos de cinturones cortados en los asientos de detrás durante accidentes, pero no precisa si hubo víctimas.